y bueno pues quiero hacer un paréntesis antes de comenzar a hacer este vídeo y es para agradecerle a Araceli muchísimas gracias me envió esta camiseta de la selección mexicana me encantó me encantan los colores yo ya había visto esta camiseta cuando fui al partido de Ecuador con México y me encantó la camiseta porque tiene el color es verde es uno de mis colores favoritos y bueno pues me encantó la camiseta y aparte de que yo tengo un gran cariño y gran apegue con la gente de México y bueno pues también me mandó unos regalitos una virgencita y un libro muchísimas gracias es muy lindo de tu parte gracias por ser así conmigo y bueno pues te mando muchos besos y que Dios siempre 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 te bendiga hola chicas como están el día de hoy les traigo este look espero que les guste es hecho con la paleta número 1 de Bisú y es bajo el pedido de una de mis suscriptoras que me pidió que hiciera un look con tonos este así como tipo beige amarillo con algo de oscuro en la parte de acá es para el color de su vestido pues este yo creo que le vendría muy bien no tiene que ser exactamente los colores del vestido del maquillaje pero si algo que tenga que ver con todo tu look ok espero que te guste este look y bueno pues vamos a comenzar bueno primeramente vamos a utilizar nuestro cuarteto el número 1 son estos colores muy muy bonitos y bueno pues voy a tomar el color crema es el segundo y lo aplicamos aquí en el almendra del ojo ok ok el líquido con el que mojé mis brochas se llama vicina vicina gotas de ojos pueden utilizar la gota para los lentes de contacto que también sirve muy bien y bueno pues vicina yo creo que en todos los lados hay ese ya sería absurdo preguntar a donde las pueden conseguir este las gotas de ojos existen en todos lados para quitar las rojeces y todo puede que no se llamen vicina se llaman con otros nombres pero son gotas de ojos aplicado ahora sí que el segundo color que voy a aplicar es el color gris vamos a utilizar un tono gris en este caso es el que viene aquí al lado del crema es este vamos a tomar un poquito con una brocha de difuminar y lo vamos a aplicar en el arco para dar un poco más de profundidad luego de que ya tenemos hecho hemos aplicado la sombra gris vamos a tomar una sombra café oscura o pueden hasta tomar un color negro o un gris más oscuro que el gris que ven aquí pueden tomar cualquiera de esos tonos pero que sea oscuro vamos a tomar una brocha de difuminar también o con la que ustedes tengan pero siempre tratando de difuminar el color y vamos a tomar un poquito de sombra de la sombra oscura en este caso yo voy a tomar la sombra café que es la que tengo en el cuarteto y vamos a aplicarla en la esquina muy suavemente llevándola hacia adentro ahora en el hueso de la ceja vamos a aplicar el mismo color que aplicamos en la almendra del ojo o si no el tono blanco porque aquí viene el tono crema y un tono blanco en este caso voy a tomar un poquito de los dos y aplico en el hueso de la ceja y bueno pues chicas aquí como pueden ver pues ya terminé de de agregarla de aplicar la sombra en el hueso de la ceja pues entonces luego de eso apliqué una línea encima del párpado con delineador plateado que quede un tanto gruesa porque luego vamos a aplicar una rayita encima con delineador negro y para que se vea como una doble como una doble raya si no lo deseas así solamente puedes aplicarle solo este una una línea de delineador líquido en color negro y bueno pues en la parte de aquí yo este me apliqué delineador plateado y en la línea del agua delineador negro con lápiz y bueno pues ahí hay el rímel y todo eso de rubor utilicé el rubor de NARS este es en el orgasm es un tono coral y bueno pues este y un rubor un poco más oscuro para hacer contorno y pues utilicé en los labios el Cadishop de NYX que es un tono coral si tienes un gloss en tono coral pues vendría muy bien porque le da más frescura al look espero que te haya gustado este look y bueno pues nos estamos viendo en un próximo tutorial nos vemos chicas chao y bueno pues